¡Suscríbete al canal! 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 ¡Halloween Ends! ¡Halloween Ends! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por lo menos las primeras dos. No sé si todas son igual. Ya ustedes me dirán porque ustedes ya la han visto. Yo sé que tú vistes todo. Yo he visto todas las películas de Soha más de una vez. Yo voy a admitir que también he fallado un poco. Y después de la tercera o la cuarta. Pues yo no veo a la gente diciendo cosas de él. Que se ponga a terminar de ver todas las películas de Soha. Bueno, en realidad la importante es la primera. O sea, la primera es la que tiene ese final como que nadie se espera. Obviamente fue la que se dio como que el estándar. Eso era una de las cosas que yo estaba discutiendo hoy con Mikey, ¿verdad? Bueno, claro. Porque espérate, escúchame. El muchacho, el primero que se levanta en esa película, ¿no? Que con él empieza esta película. Él en un punto le empieza a tirar piedras a la otra. Lee Wannell. No sé, no me acuerdo. No viene al caso. Lee Wannell. Ok, fine. Es un director bastante famoso. ¿Ese muchacho? Lee Wannell. Él es un protege de James Wan. ¿Ese muchacho, el actor? Ese muchacho. Él escribió la película también. Yo solo me recuerdo de protagonista. De eso. Él escribió. Carrie Ells, pero el otro muchacho es Lee Wannell. Que es el que escribió la película. ¿Y qué más ha hecho él? Ay, Dios mío. Él hizo una película que a mí mismo se me escapa el nombre. Qué bueno que se te escapa para poder terminar. Dale, dale. Termina lo que... Escúchame. La cuestión es que en un punto él empieza, porque al otro lo electrocutan. Entonces, él empieza a tirarle... Ya, 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 ya. No, no, no. Déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. El dirigido de Invisible Man. La más reciente. Sí, el dirigido de Invisible Man. Qué buenísima. Esa película está buena. Y hizo para la charrería ahí, como Insidious Chapter 3, tú sabes. Pero... Esa podría ser una recomendación para nuestro público. ¿Cuál es Insidious? De Invisible Man. De Invisible Man. Ah, sí. Una película de horror bien hecha. Esa es más. ¿Verdad que sí? Sí. Es buenísima. Es bien buena. Esa película está buenísima. Pero seguimos con la historia de Génesis. Pues la cuestión es que electrocutan al otro. El tipo le tira piedritas. Pero en ningún momento, ninguno de los dos se le ocurre tirarle piedritas al que está supuestamente muerto en el medio. ¿Por qué está muerto? ¡Supuestamente! Sí. Tiene una pistola al lado. Hay un charco de sangre. ¡Supuestamente! Está muerto. Ese es el giro al final del... Obviamente. Está bien. Si tú ves un muerto tirado ahí en el piso en un charco de sangre con una pistola al lado, tú vas a decir, maybe está vivo. O sea, yo te acabo de levantar en un charco de sangre. Tenía sueñito. Maybe. Ah. Maybe está... Debe traer una piedrita a ver. A ver si se levanta. Sí, pues ya todo el mundo aprendió que claramente, pues, verifique a pesar de que supuestamente tenga algo o no en la cabeza, como que le explotaron o whatever, que verifique. Que verifique. Sí. Y que le iba a resolver el tipo este. Pues que si iba a enterar que no estaba muerto nada. Y si iba a enterar también que era el malo. Se acababa la película. Se va a morir más temprano. La película va a durar... La película va a durar el 10 minutos. Anyway. Cositas así. Regresemos al tema original. En el video. Ya estoy en proceso. En proceso de curación. Yo creo que esta semana me van a atacar a mí. ¿Por qué? Porque yo no he visto ninguna de las películas de Halloween. Oye, no hay ninguna. Ninguna de las 13, 15. Ninguna de las últimas tres. Ninguna de las últimas tres. Creo que he visto escenas. Ninguna de las últimas trilogías. Estamos hablando. Ninguna, punto. O sea, ni la de 78. No sabes quién. Michael Myers. Ni tan siquiera cuando hicieron... Los 70 clásicos. Creo que no. He visto escenas. Pero la película completa, de principio a fin, no la he visto. Oye, mira. Yo te voy a dar la mano. Porque yo solamente he visto... A ver, a ver, a ver. Y el remake que hizo Rob Zombie. Tampoco lo he visto. Tampoco. Tampoco. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Porque no vamos a hablar de esa. Vamos a hablar de la que estrenó esta semana. Vale, vale, vale. Anyway, la cuestión es... Si podemos seguir tú y yo aquí, aunque no hemos visto. No, no, no. No, no, no. Caballo, me quedo pelado. Yo no tengo efectivo. Vamos. Toma, toma. Yo te presto un pesito. A mi madre. Yo creo que esto ya se convirtió en Swearjar. Olvídate de eso. Anyway, yo solamente vi la primera. La original de Halloween. No he visto ninguna después de eso. La primera, primera. La primera, primera. Para saber quién rayos es Michael Myers y todo eso. Y las últimas tres, que son las que vamos a estar discutiendo. Pero en particular la última de Halloween. Eso no está tan mal. Porque en realidad lo que necesitaba es haber visto esa primera película. Porque esa y la segunda son las únicas que son canon para esta nueva secuela. Sabes qué pasa, y tengo que verla, no es una excusa, pero yo no las he considerado, y puede ser ignorancia, como clásicos, sino como lo que dicen cult classics, que son películas que a la gente les encanta, pero tal vez no son tan buenas. Y había preferido ver otras películas de horror antes que ese, y todavía no me he sentado a ver esa. Yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. Interesante. Sí, a mí, te entiendo. O sea, yo no me voy a sentar aquí en este podcast hoy a tratar de convencer a la gente de por qué Halloween del 78 es un fucking clásico, o es tan importante para el cine, o algo así. O sea, eso, porque venimos a discutir la más reciente. Se puede también hablar un poco de eso. Pero sí, es que yo creo que ya la gente lo reconoce. O sea, yo creo que la gente reconoce ya a Halloween y Michael Myers como un ícono del cine de terror. Yo creo que ahí no hay más nada. Sí, lo es, lo es. Pero yo nunca lo había visto, y de nuevo, puede ser ignorancia mía, como un clásico, como una película con sus méritos, y puede ser también por la comercialización. Han salido tantas secuelas que hoy día se han convertido en algo que ya muchos consideran. Más de lo mismo, como dijo Genesis. O sea, yo creo que el caso de Halloween es el caso con un montón de películas que son clásicos, que fueron pioneros, que fueron, o sea, establecieron nuevos estándares, o simplemente fueron el génesis de algo nuevo. ¿El yo? ¿El yo? Pues tal vez podemos considerar a Halloween y a Michael Myers como un ejemplo de eso. Pero nada, vamos a brincar a la más reciente. Ok, ¿a quién le gustó la última que salió? Ok, a mí me gustó. A ti te gustó. Pero chequete, ok. Esta es la última, esta es la tercera, esta es la final, al título le dice Halloween Ends, nos prometieron un final. Nos prometieron, se acabó Michael Myers. Nos vendieron, vamos a hablar con propiedad, que este va a ser el encuentro épico en la pantalla grande entre Michael Myers y Laurie Strode. Eso ya pasó, hace dos películas, hace dos películas, un encuentro épico entre ellos en Halloween y un encuentro cabrón entre ellos. Sí, pero sabíamos que venían otras películas. En Halloween Kills. Pero no hubo un encuentro épico entre ellos en esta película, en la última. Hubo un encuentro, seguro. Ok. Un encuentro de mierda de pan de minuto. El tercer acto de esta película a mí está fenomenal. Y es el tercer acto de eso. Perdóname, ¿qué? El tercer acto de ellos dos. ¿Qué tú dijiste que usaste la palabra fenomenal? El tercer acto de esta película para mí está fenomenal. Interesante. Eso es lo que dije, fenomenal. Así, bueno. Me hicieron perder el tiempo por una hora y pico. A mí no me importa. Pero ¿por qué perder el tiempo? ¿Qué fue lo que no te gustó entonces del resto de la película? Bueno, hicieron cosas que no han hecho en otras películas. ¿Podemos hablar con spoilers? Sure, sí. Ya la película salió hace una semana. Sí, sí. Si no la han visto. Si no la han visto, pues ve a ver la película y regresa. Porque está todavía en... Y si no te importan los spoilers, pues quédate. Exacto. Y si no, la ven y regresan y verán porque yo tengo la razón. Pero sí, cuéntale un poquito por encima. Usualmente la gente que dice yo tengo la razón, no tiene la razón. Pero dale. No te preocupes que yo te voy a decir... Que te cuente yo, tú no estabas preparándote para tu argumento. No, fíjate, no me preparé. No, tú no estabas preparándote ahora para empezar tu argumento. Pero tú no estabas preparándote ahora para empezar tu argumento. Ninguno me está convenciendo. Pero es que ella empezó y iba a decir algo, pero no terminó. ¿Qué fue lo que no te gustó, Genesis? Porque ella dijo, me hicieron perder el tiempo por una hora y media. Supuestamente, supuestamente, claro que sí. Supuestamente, again, este era un encuentro épico, último encuentro en la pantalla grande de Michael Myers y Laurie Strode. ¿Y no hubo? No, los últimos 20 minutos. ¿Y qué tú querías? Toda la película. ¿Pero no hemos visto eso durante los últimos 40 años? No sé, porque no las he visto todas. Solamente he visto las primeras. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó durante el resto de la película? Ok. Si no eran estos dos personajes enfrentándose. Yo siento que hay varias películas en esta película. Como que quisieron hacer tantas cosas. Ok, chequeate. Chequeate lo que pasó en esta película. Al final de Halloween Kills, Michael Myers desaparece. Sí, Halloween, la del 2018 fue cuando salió esa película. La primera de las trilogías salió en el 2018. Entonces, Halloween Kills es inmediatamente después de. En esta película hay un time jump de cuatro años. Que si hubieses visto las originales, las 78 de sus secuelas, te hubieses dado cuenta también. Que la secuela es inmediatamente después de la primera película. Qué interesante. Hay paralelos ahí también, pero eso es otro tema para después. Que se ve el que es original. Ok, lo que pasó al final de Halloween Kills es que Michael Myers hace lo que hace. La gente piensa que está muerto, está vivo, mata a la hija de Laurie Strode. Y se va y se persigue. Entonces, Laurie Strode, cuatro años después, se le olvidó todo. Me va a permitir terminar. Ahí termina aquella película. Laurie Strode se queda con el cadáver de su hija. Obviamente, más trauma para ella. ¿Que se le olvida en cuatro años? Y Michael Myers desaparece. Se va. Se va. Esta película es cuatro años después de esa noche. O sea, es cuatro años después. Y ya Laurie Strode está intentando superar la muerte de su hija. La muerte de su hija y todo el trauma de los últimos 40 años. O sea, ella lleva 40 años. Sí, porque cuando nosotros la volvemos a ver a ella en la primera, en la del 2018, ella lleva 40 años preparándose para volver a ver a Michael Myers. Ok. Y toda su vida y todo gira alrededor de ese posible último encuentro en el que ella finalmente pueda vengarse. Obsesionada. Totalmente obsesionada al punto de que sus relaciones no sirvieron, de que su relación con su hija también está al garete. Por ende, me sorprende que en esta película pasan cuatro años. Ella sabe que todavía Michael está ahí y es como que voy a seguir con mi vida. En eso estoy de acuerdo contigo. En eso estoy de acuerdo contigo. Lo sentí super forzado. O sea, el que ella, de repente ella, ah, ya lo superé. Me voy a hacer el pelo, me voy a pintar el pelo y qué sé yo. Y whatever. Pues eso lo sentí un poquito forzado. Ok. No te voy a mentir. Yo sentí forzado también varias apariciones de ella en la misma película. 40 años de ella esperando por esto y sabiendo que estaba preso y que después, sabiendo que anda por ahí suelto, ah, pues ya que yo me voy a dedicar a escribir un librito. Sí. Eso para mí fue un poquito forzado. O sea, que estuvo 40 años para superarlo en un principio, no lo superó y de momento, cuatro años después, sí lo hace. Sí lo hace. No lo intenta. No lo intenta. O sea, I mean, deep down, ella sigue esperándolo y sigue, todavía está preparada. Digo, a ver, como que... Pero sí. Sí. Te sigo. Eso es un poquito forzado. Te sigo. Eso. O sea, esa es una de las pocas quejas que yo tengo de la película. Te voy a ser bien honesta. Es una de las pocas quejas. Pues esta película, para retomar lo que yo ya estaba comentando, pues cuatro años después, no se sabe todavía dónde está Michael Myers. Por entonces, la película introduce un concepto que se había explorado ya anteriormente en la franquicia de Halloween. ¿Cuál es? Que es las secuelas y los efectos que tienen Michael Myers y otras tragedias similares en sus víctimas y en el pueblo como tal, ¿sabes? Y en cómo eso puede llevar a otras personas a convertirse en serial killers, en tener comportamientos similares y todo eso. Bueno, la película empieza a explorar eso. Yo creo que la gente está reaccionando de la manera que está reaccionando porque uno, esperaron a la tercera película para empezar a explorar esto. Que yo pienso que si lo iba a hacer, me vi lo de vista derecho desde la primera o en la segunda ya. ¿Por qué lo introduces y lo llevas a la nada? Porque termina como termina. Entonces, y también es que la película ciertamente no le da prioridad a su villano principal, que es Michael Myers. Michael Myers está desaparecido casi toda la película. Lo vemos, parece que no lo vemos matando. Ok. Porque lo vemos. La primera película, o sea, Halloween del 2018, fue bastante generoso en que era como Michael Myers y Laurie Strode. Pero Laurie Strode era como que vamos a darle esa película a ella. En Halloween Kills, full Michael Myers. Matando, estaba brutal. Se la dieron a él. Y ahora es todo lo contrario. Y ahora es, a los últimos 20 minutos vamos a darle otra. Como ir a ver Jurassic Park y no un solo dinosaurio. Interesante. Básicamente, sí. Pero, o sea, mi perspectiva es la siguiente. O sea, ¿cuántas películas hay de Halloween? No sé. ¿Cuántas veces hemos visto a Michael Myers haciendo la misma mierda una y otra vez? Por eso es que yo no las veo todas. Una y otra y otra y otra y otra. Entonces, yo veo una película que de repente... Hace algo distinto. La película. Toma unas decisiones que yo no esperaba, que nadie se esperaba. Y yo digo, coño, esto tiene un mérito. Esto tiene un mérito. Haya sido 100% efectivo o no. Que yo creo que cualquiera pudiese argumentar que no lo es. Porque la película no es perfecta. La película tiene fallas en muchas cosas. Pero yo no puedo sentarme aquí, honestamente, y mirarlo a usted a los ojos y decirle, esto es una mala película. Porque es una película que para mí se toma muchos riesgos. Que yo no puedo hacer otra cosa que no sea mirar. A mí no me molesta que se tomen riesgos y hagan algo. Estoy de acuerdo en que lo hicieron muy tarde. Pero, mano, de verdad que yo estaba ahí viendo esa película y yo decía, trágame tierra. Esto está aburrido. Me están haciendo perder mi tiempo. Entonces, después me introducen a este personaje que lo llevan a la nada porque termina muriendo. Entonces, él es como que vamos a... Pero no porque haya muerto significa que no hicieron nada con él o que no tuvo un arco. Vamos a como que continuar el legado de Michael Myers. Y a mí, honestamente, no me importaba ver a otra persona con ese... Yo no creo que el propósito haya sido vamos a continuar el legado de Michael Myers. No, por eso lo mataron. Porque si no, no lo hubieran matado. Yo la película estaba tratando de comentar más sobre el trauma que otra cosa. Sobre la secuela de lo que pasó. Pero se enfocaron tanto en eso que se olvidaron de los personajes. O sea, la gente quiere ver a Laurie Strode y Michael Myers. Es que vimos a Laurie Strode bastante. Ella no hizo nada en esta película. Vimos a Laurie Strode bastante. No hizo nada en esta película. O sea, yo no... Si tú ves Halloween del 2018 y esta, es como que Laurie Strode son dos personas completamente diferentes. Pero yo creo que lo mejor hubiera sido haber tenido dos tramas. La principal entre Laurie Strode y Michael Myers. Que la gente hubiera visto ese enfrentamiento que esperaban. Y entonces una segunda trama con estos otros personajes para haber explorado el enfrentamiento. En este caso fue eso. Fue toda la película. Entonces, ah, como que a cierto punto... Que by the way, aquí hay cuatro guionistas. ¿El director es el mismo de las tres? David Gordon Green. So, tienes a cuatro personas escribiendo este guion. Sí. Ya ahí es... Para mí, banderas rojas. ¿Por qué tanta gente, mano? Pues mira... Ok, llegate. Sí, no. Porque históricamente hay películas que tienen también muchos escritores. Hay gente, sí. Eso muchas veces es un issue de crédito. O sea, yo presento el primer draft del guion. Y de repente, quieren hacerle cambio. Y ya a mí me pagaron por escribir eso. Pero entonces viene una segunda persona y los revisa. Y hace cambio. Pero si no cambió... Al pasar por tantas manos... Si no cambió mucho... Si hubiesen cambiado la historia por... O sea, si hubiesen cambiado casi todo... Mi crédito de guionista pasa a ser story by. En vez de screenwriter. Va a ser story by. Y ya yo no estoy envuelto como tal en la escritura del guión. Yo estoy seguro que esto fue lo que pasó con esta película. Hubo muchas revisiones y por eso termina... Tú ves cuatro nombres. No quiere decir que habían cuatro personas en una mesa. Como que... Pero en este caso sí los cuatro son. Porque no sale el director. ¿Cómo es? El carpenter. El Gordon Green. ¿Carpenter es de esta...? Ese es el de las originales. Bueno, pero él siempre tiene que haber un crédito. Dice story by, pero él no sale. Los cuatro que estoy mencionando no lo incluyen a él. Sí, sí, sí. Eso es lo que tú dices. Pero lo que yo... Lo que estoy diciendo es que... No creo que se haya sido que las cuatro personas se sentaron en una mesa y escribieron entre los cuatro la historia. Pero realmente pasó por muchas manos. Debo admitir que escribíles técnica y talento, sensibilidad artística, como se le quiera llamar. Y siempre he pensado que es bien difícil porque cada escritor tiene su propio estilo, su sensibilidad como artista, como en la música. Que cada artista hace música a su manera. Entonces, tiene que ser algo bien pensado, bien calculado, que uno sepa... Le estoy dando este guión a esta persona porque yo sé que me va a poder trabajar esta parte bien. Y después se lo di a esta otra persona porque yo sé que me va a trabajar esta otra parte bien. Y es riesgoso. Es riesgoso. Pero lo que tú explicas pasó hace poco con la película de James Bond, la última, No Time to Die, que la escribió primero el director, Corey Fukunaga, si no me equivoco. Corey Fukunaga. Corey Fukunaga y después entró Philly Waller Bridge a hacer revisiones. Y fue ese mismo proceso que primero pasó por la mano de uno y después por la mano del otro. Sí. Que eso no está mal en realidad. Pueden pasar por 20.000 manos. Siempre voy a defender que hay una segunda o tercera persona leyendo el guión porque el guionista puede tener su visión y todo. Pero yo creo que si no va a la par con la visión del director y del estudio, pues entonces es que entonces entra otra persona. Yo viendo la película pensaba como que a última hora se acordaron. Ah, mira, verdad. Hay que meter a Laurie Strode y Michael Myers porque la gente quiere ver algo final y supuestamente esta es la última vez que ella va a aparecer. Pues vamos a hacer algo y ahí vamos a darle 20 minutos. Eso es lo que yo sentí cuando estaba viendo la película. Estás haiteando ya, en verdad. ¿Cuánto tiene en Rotten Tomatoes? Yo creo que eso va a decidir. Creo que 39%. Te escrachaste, Orlando. Estoy en el 39%. La gente quería ver a Michael Myers y a Laurie Strode. Que me importan las otras cosas. Que me importa que otro muchacho quiera ser Michael Myers. Que me importa. Que ellos salen. Mira, hasta la hija. La hija es relevante. Que raro me importa su vida. Y que quiera ver a Michael Myers y a Laurie Strode dándose madrazos. Pues que vean las otras 12 películas. Y los madrazos que se estaban dando en esta película valían la pena ver. Yo quiero que el público comente ahora mismo si la ha visto. Si está de acuerdo con Orlando o con Genesis. Yo sé que estoy en minoría. O si la odiaste. Yo sé que estoy en minoría. Yo no la vuelvo a ver. Yo no tengo ningún problema con eso. A mí me dan esa película. Y yo, ay, gracias. Directito al zafacón. Porque me hizo perder mi tiempo. Yo quería ver a esas dos gentes darse las cosas una última vez. Y los últimos 20 minutos no me importa. Pero tú piensas que eso es real. Tú piensas que Laurie Strode tiene break contra Michael Myers durante dos horas. Me vendieron algo en la primera película. Estaba súper interesante. Michael estaba encerrado. Qué sé yo. Laurie se estaba preparando. Y parece que toda esa preparación y todo lo que me presentaron en la primera película se fue para el zafacón en esta. No tienen que decir nada porque yo tengo la razón. Tan sencillo como eso. No tuviste dos películas de esa misma vaina. ¿Estas dos películas? No tuviste dos películas de Laurie Strode versus Michael Myers. La película anterior fue otra mierda. O sea, dos películas recientes. Yo, si tú me das a escoger de las tres películas la mejor. Jamie Lee Curtis ha salido un montón de secuelas. Por eso es que no quiero ver todas esas vainas porque no tienen nada que ver con estas de ahora. La primera. Bueno, estamos de acuerdo. Que no sean canos quiere decir que no sucedieron. Estamos de acuerdo que no es la mejor película de Halloween que ha salido hasta ahora. No, no. Esta, Halloween. Sí. La original de la franquicia. La original de 78 sigue siendo la mejor. Ok, ok. Así que no la recomendarían. Sí, me dan a escoger. Esta, por favor. Este, de estas tres nuevas, la primera, Halloween del 2018, es mi favorita. Pues, ¿qué película, si les recomendarían al público de horror para Halloween? Ustedes digan, esta película sí es buena. Halloween ends. Esto es lo que todo el mundo espera. Halloween ends. Mira, no pierdan su tiempo. O sea. Bueno, hablando claro, sí. Hay dos películas ahora mismo en cartelera que me gustaron mucho. Son de The Roll. Se llaman Barbarian y Smile. Smile. Para mí las dos son... O sea, Barbarian yo creo que iba a estar en HBO Max. Ah, pues sí, Barbarian. Tienes razón. Barbarian va a estar pronto en HBO Max. Si querés, en lo que ustedes dicen la suya, yo busco rapidito cuándo va a estar Barbarian. Ah, a mí me hablaron bien de Barbarian. De Smile no sabía nada, pero... No la he visto todavía, pero me llamó la atención. No esperaba que fuera buena, debo admitir. Yo no esperaba que iba a ser tanto. O sea, cuando yo... Octubre 25. Barbarian en HBO Max. Este... Me llamó la atención cuando vi el trailer, la premisa de lo que estaban presentando, pero la vi como que un poquito tecata. Yo la vi como... Un cliché de horror. Cuando yo vi el trailer de Smile, yo dije, esto es una película de enero. ¿Qué diablo haces esto estrenando ahora? Esto es una película de enero. Esto es una charrería. ¿Qué sé yo? Que bailé, güey. Vengo aquí con... Pero en verdad es una buena película. Sí. Una película que toca... Toca también temas de traumas también. Y como eso nos afecta y los horrores del trauma y eso. Y sí tengo que... Yo creo que hacer un disclaimer. Toca mucho el tema de suicidio. Si eso es un tema sensitivo para ti, pues yo lo pensaría antes de la película, dependiendo de cuál es tu estado mental en ese momento. Y si aguantas una historia así, porque sí hay mucho visual también de suicidio. Ok. O sea, yo tendría mucho cuidado con eso. Sí. Pero de verdad me gustó mucho esta película. Miren, una pausita. Regresando a Halloween Ends. La película es... Para que vean. Para que vean. ¿Por qué? La película en el box office, en ese fin de semana, hizo 41.2. Sí. Es la que menos ha hecho la trilogía. Es la que menos ha hecho. Pero sigue siendo un buen número para los estudios. Pero otra cosa que no mencionamos. Para una película de terror, eso es un excelente fin de semana. No mencionamos que la película anterior estrenó simultáneamente en cine y en Peacock. Y esta también, ¿verdad? Y esta también. Sí. Halloween no hizo eso. Fue directo. ¿Saben qué? Yo creo, para ir finalizando, yo creo que esto no lo había pensado antes, pero estamos en una época bien interesante en la cual se está haciendo muchos cines de horror original, distinto. Me hablaron de Barbarian Smile. Hace poco, X, Pearl, que también he escuchado mucho esas películas. Muy buenas también. Robert Eggers con The Lighthouse, por ejemplo, y The Witch, que no la he visto todavía, pero he escuchado esa. Y viene por ahí con Nosferatu. Uh, Nosferatu. Nosferatu, un remake. Así que está interesante que tú que dices que hay, que el cine de horror es todo lo mismo. ¿Con Bill Skarsgård? Continúa. Continúa, compañero. Yo dije que, yo dije que, de todos los actores, todos los directores que están en la película, exacto, ese es el nombre. Ese es el nombre. Bill Skarsgård. Hizo Pennywise recientemente. Oye, Seven Barbarian. Seven Barbarian. Oh, esa es otra. Yo solo dije a este. Y es buena. ¿Es Seven Barbarian? Sí. Sí, lo sabía. Yo le dije, ahí sale Bill Skarsgård. Por eso la veo. Es buena, Héctor. Yo lo hago por joderla, pero es bueno. Sí, no, tremendo. Es bueno. Pues sí, yo creo que estamos en una época en la cual estamos viendo muchos cines de horror que está rompiendo con esos estereotipos de los cuales nos quejamos. Y hay gente haciendo cosas distintas, atrevidas. Y eso es refrescante. Eso es bien divertido. Sí. Yo creo que los estudios se han dado cuenta que es el género tal vez con el que es más safe experimental porque las películas no cuestan mucho. Es barato. Es barato. Y la gente le encanta ir a ver películas de terror al cine. O sea, incluso después de la pandemia el cine de terror sigue siendo consistentemente el cine que mejor se comporta en la taquilla. Sí. Sí. Yo creo que... Consistentemente. Consistentemente. Sí, consistentemente. Bueno. Y no vayan a perder su tiempo a ver Halloween ni en su casa ni en el cine. Se los he dicho. Tengo que verla. ¿Vela? Tengo que verla porque ninguno me convenció, lo siento. Está bien. No te preocupes cuando la veas. Pero suena interesante. Suena muy interesante. Pero si la vas a ver, significa que yo te convencí. No, si la vas a ver, lo más probable es porque quieres saber por qué fue una mierda. Porque yo dije que era una porquería. Porque si Génesis te hubiese convencido, no hubieses decidido ir a ver la película. Ve, él se fue porque sabe que yo tengo la razón. No, yo creo que él se fue porque... ¿Y quiere ver la película? Porque está cansado de escuchar tu charrería, yo creo. Sí, yo creo que... Ya me está tirando a mí porque no tiene más nada que decirme. Despide esto, despide esto, ¿verdad? Vámonos. Despedimos en ti. Si no me voy a parar yo también. Despide esto ya, dale. La que me debería ir soy yo. Despide, despide. Vámonos, vámonos. Vámonos. Muy bien. Esta.